Más de la mitad del grupo de aspirantes a Policía Municipal de Tránsito no aprobaron el curso y ahora se encuentran en espera de ver si los vuelve a evaluar. Es Marlon Ramírez, director de la Policía Municipal de Tránsito, quien nos amplía esta información. La verdad es que días atrás del dato, los aspirantes llegaron a su finalidad de capacitación. El Departamento de Tránsito estuvo por acá evaluándolos. De esta evaluación tuvimos el resultado del 50% de los aspirantes lograron pasar el curso. Incluso el otro 50% del Consejo y la Municipalidad tomaron la determinación de darles una retroalimentación de dos semanas. Ellos estuvieron sometidos a dos semanas más, solo en clases, ya no en regulación en la vía pública. Esperando en esta semana que el Departamento de Tránsito pueda darnos luz verde para la evaluación del grupo que se quedó pendiente de aprobarlo. Si no, sería en esta semana, sería después de la Semana Santa, por todo el trabajo algo que tiene el Departamento de Tránsito a nivel nacional. Y de igual forma estaríamos a la espera de la graduación de los muchachos y de la contratación que depende de la administración y del Honorable Consejo para saber a cuántos les van a abrir una plaza y quiénes serían los que la estarían ocupando. ¿Cuándo se podría dar la graduación de estos nuevos aspirantes? ¿Esto queda a discreción o queda a criterio del Honorable Consejo y de la administración? ¿Cuántos aspirantes se encuentran actualmente realizando el curso para ser policía municipal de tránsito? En este caso, del total que teníamos al principio, 22 aprobaron exitosamente el examen que se les vino a hacer por parte del Departamento de Tránsito en la primera ocasión y se quedaron 26 que no lo aprobaron. De estos 26 se les convocó de nuevo para la retroalimentación, de los cuales solo se acercaron a nosotros 16 y estamos a la espera de la nueva evaluación del Departamento de Tránsito.